Este es el Pilares que está en Tlalpoligia, en Tlalpan. Ellos son los arquitectos de este espacio. Usamos Urrutia a mucho gusto. Carlos Facio y en colaboración con dos increíbles colegas colombianos, Julio Firibe y Camilo Trepo. Y miren la belleza de la arquitectura. Mucha transparencia, que todo siempre se ve a todos lados. Tiene una rampa que da toda la vuelta y tiene salones por todos lados. En la parte alta, en medio. Miren cómo está lleno todo el tiempo. Todas las familias. Esta es felicidad para las familias de Tlalpan. Carmen es una gran maestra en plomería. ¡Taller de electricidad, Pilares! ¡Gracias!